Lo que siento en este momento estando cerca de ustedes Se siente chingón Me siento feliz Tengo 53 años Lo que siento con ustedes Les doy un consejo Hagan el amor y no la mierda Cojan pico pero sin Cojan pico pero con motor No se morace, no te acuerdes No se tu adolescencia Ya después tendrás tiempo de mantener Ahorita hay que coger Muchas gracias por sus palabras Con su gusto de festejo